Estimados visitantes de Polinesia Chilena, les quiero pedir que cada vez que lean nuestras entradas, las reenvíen o las publiquen, por ejemplo, en sus perfiles de Twitter o de Facebook. Para eso, al pie de cada entrada, hay una serie de elementos que permiten compartir a través de las redes sociales. En este caso, elegiremos Facebook. Compartir en Facebook. Se activa y automáticamente aparece un cuadro. Y ustedes podrán escribir seleccionando si lo hacen en su biografía, en la biografía de un amigo, en un grupo o en una página que administras. En este caso, elegiremos en un grupo. Y propondremos uno que es la comunidad de Ircay. Si queremos escribir un texto, escribimos aquí. Un saludo, una recomendación. Y en el que está hecho, se comparte el enlace. Nos vamos al grupo en Facebook. Y verificamos. Ahora vamos a ver cómo enviar otra entrada. Estamos en la entrada que acabamos de enviar. Buscamos una más reciente. Para eso, bajamos al final la página donde dice entrada más reciente si queremos más antigua es la anterior aquí tenemos otra entrada y la corremos y bajamos hasta el final llegando al final de la entrada buscamos la parte donde se hace el contacto donde se comparte y otra vez elegimos Twitter perdón, elegimos Facebook aquí pueden mandar un comentario enviar la entrada por correo electrónico editar la entrada escribiendo un texto enviar por correo electrónico publicar un blog retuitear o dar un contacto en Twitter como si tienen en Facebook o en Google más elegimos entonces Facebook aquí tenemos la opción que sea en la bibliografía la bibliografía de un amigo en un grupo en una página que administras en un mensaje privado también vamos a elegir un grupo ya sabemos cuál es comunidad Lirkay lo activamos mandamos un mensaje y solamente compartimos el enlace pinchando aquí eso es todo ahora vamos a revisar entonces vamos a ONG Lirkay y vamos a encontrar que todos los ingresos previos que hemos hecho están ahí en su muro ahí están todos agradecemos la atención y esperamos que nos apoyen en esta campaña hasta el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!